¿Qué tal amigas? Yo soy Rocío y esta es Risa Rizos en Español, tu canal para todos sus tips, trucos e información general sobre el cabello rizado, la belleza y todo lo demás. En este video vamos a hacer algo un poco diferente. Hace un ratito que encontré un video de Andrea Batson que ella también es youtubera de la comunidad rizada. Ella tiene cabello más ondulado, es súper bella. Y en el video de ella, su mascota expulsó los productos de cabello rizado que ella usó en ese día. So, yo decidí de hacer la misma cosa porque a quien no le encanta Tula. Antes de empezar, no olvides de suscribir a este canal si no lo han hecho todavía. Solo tienen que apretar a ese botón rojo que dice Subscribe y después de apretar a ese botón tienen que apretar a la campana porque la campana es lo que te va a dar las notificaciones cada vez que yo subo un video nuevo aquí en el canal de YouTube. Tula, baby Tula, baby Tula. Si no lo sabías y si no me estás siguiendo por Instagram, esta es Tula. Di hola Tula. Se parece un poco como el perro de la calle, pero eso es porque la tenemos que bañar, ¿verdad? Tenemos que bañar de verdad. Tula ha estado en mi vida por más de un año. La encontré en Houston el año pasado durante la gira de Rizos on the Road. Por eso es que la conocimos el nombre Houston al principio, pero de ahí lo cambié a Tula porque mi papá empezó a llamarla Tula. Y no sé de a dónde vino el nombre Tula, pero me encantó mucho. Y Tula también es como la palabra pancha Tula o choppy Tulas, que son palabritas así de New Orleans. Uy. Así que así le pusimos el nombre Tula a mi baby Tulita. Bueno, no quiero que este video sea tan largo, ¿verdad Tula? Porque todavía tenemos que lavar el cabello. Mi cabello, no el tuyo, pero el tuyo es con mi frisos. Tenemos un shampoo, un acondicionador, un acondicionador sin enjuague y un styler, que es para definir los frisos. All right, primero tenemos el Weed Out Ultra Nourishing Cleansing Oil Shampoo, que es este. Y también tenemos el Maui Moisture Thicken and Restored Bamboo Fibers Shampoo. ¿Cuáles son los dos? ¿Cuáles son los dos? ¡Yay! Weed Out, so we're going to go with the Ultra Nourishing Cleansing Oil Shampoo. Esta vez tenemos el Weed Out VitaCurl Balancing Rinse Conditioner y en Carol's Daughter Manoy Aura Repair and Volume System Lightweight Conditioner. ¡Yay! Carol's Daughter. We're going to go with Carol's Daughter Manoy Aura Repair and Volume System Lightweight Conditioner. Ok, mija, esta es la mesa del juez, ok? Tú te pones ahí, ok? Y ahorita vamos a escoger dentro del Maui Moisture Shea Butter Detangle Leave-In y el Deva Curl... Oh, no? Ok, ya decís, ok, that's fine. Y el Deva Curl Leave-In Decadence. ¡This one! All right, ahorita vamos con los stylers. ¿Qué me va a dar definición? Amika Curl Corpse Defining Cream o el Curl Smith Hold Me Softly Style Balm. All right, so we have Amika and Curl Smith. ¿Cuáles son los dos? ¡Curl Smith! ¡Yay! We chose Curl Smith. ¡Woo! See, this is why mommy can't eat, huh? ¡Qué juez más inteligente! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! All right, Tula, ya me tengo que lavar el cabello, ¿ok? ¡Ok! ¡Di-bye! ¡Di-bye! No? Ok. Primero es el producto Weed Add, el Ultra Nourishing Cleansing Oil Shampoo. Es un producto nuevo para todo tipo de rizos. Y discúlpame, me hice extracciones en la cara. Por eso es que se ve tan rojo ahí. Pero anyway, primera impresión de este shampoo. Aunque tiene la palabra oil o aceite, no se siente como aceite. Sale mucha espuma, pero no me dejé el cabello súper seco. Y, aunque tiene espuma, este shampoo es libre de sulfatos. Huele bien rico y el olor es ligero como un spa. Y ahora vamos con el acondicionador de Carol's Daughter, el Manoe Aura Repair and Volume System Lightweight Conditioner. Y déjame decirles primero que me encanta el olor. Huele más como flores, pero también tiene un olor ligero. Primera impresión, no creo que este acondicionador tenía mucho deslizamiento. Y no tengo mucho cabello para desenredar, pero para mí fue un poco difícil desenredar los nudos. Tuve que usar mucho acondicionador y encima de todo eso, no creo que me dejó el cabello hidratado muy bien. Cuando enjuagué mi cabello, no sentí los rizos hidratados ni suaves. El tercer producto que escogió Tula es el Maui Moisture Heal and Hydrate Shea Butter Detangler Leave-In, que es un acondicionador sin enjuague, que también es libre de silicona. Honestamente, no me gustó mucho el olor. Fue un olor bien fuerte, no sé cómo explicarlo. Pero sí me ayudó mucho a desenredar los nudos antes de aplicar mi próximo producto. Tenía buen deslizamiento. Pero ustedes ya saben que tengo un área por detrás de mi cabeza que casi siempre es seca y solo algunos acondicionadores sin enjuague me ayudan con eso. Pero este no creo que me ayudó con este problema. Tuve que usar mucho del producto solo para esa área que no es mucho pelo, pero ya ven. Ahora vamos con el Curl Smith Hold Me Softly Style Balm. Este producto ya lo he usado antes, así que no puedo decir que este es primera impresión, pero me encanta el producto. Cuando lo recibí, lo llevé a mi viaje a México y me encantó cómo me dejó el cabello. Lo dejó definidos, bien suave, me lo protegió del frizz. Este producto también es bueno para el cabello rizado porque no contiene siliconas ni parabenos. Tiene un olor como de fruta y es un olor fuerte, pero a mí me gusta. Me alegro que Tula escogió este producto porque siempre me deja el cabello con buenos resultados. Así que voy a dejar a que mi cabello se seque al aire libre, me voy a poner un poco de maquillaje y en un ratito nos vemos con los resultados. Bueno, chicas, aquí estoy con los resultados de haber secado mi cabello al aire libre. Honestamente, no me encantan los resultados tanto y les voy a explicar el por qué. Número uno, mi cabello no se siente tan suave como normalmente se siente después de lavar mi cabello y usar productos que yo normalmente uso. Sí me dio definición, pero tampoco se ve brido. No se nota tanto por la cámara, pero tengo un poco de frizz. O sea, se parece como que si no le eché mucho producto. Pero ustedes ya vieron que sí usé mucho del leave-in, digo del acondicionador sin enjuague y también del producto para definir mis rizos. Y no sé, también se siente un poco duro, pero ya se secó mi cabello y ya lo he like scrunched para quiebrarlo duro, pero todavía se siente un poco duro. Y como cada uno de los productos que usé hoy, lo usé por primera vez, no sé ni por qué me quedó el cabello así. A mí me gusta tomar mi tiempo con un producto para ver cómo funciona, cómo no funciona mi cabello y cuáles otros productos puedo usar con ese mismo producto. Sea champú, sea acondicionador, sea un leave-in, sea lo que sea. Y como usé cuatro productos nuevos en mi cabello, no voy a atender exactamente por qué no me quedó bien el cabello. Entonces, ¿tula qué hago? ¿Lago mi cabello o qué? Ya tiene sueño mitular. Bueno, si les gustaron este video, por favor, dale a like arriba y no se les olviden de suscribir a mi canal si no lo han hecho todavía. Y déjame saber en un comentario abajo si tienen una mascota, si tienen perro, si tienen gato, si tienen lo que sea. Déjame saber del nombre de tu mascota y ya. Si no tienen mascota, entonces avísame qué es lo que quieren ver en el próximo video de Ristar Rizos en español. Y eso es todo. Las quiero mucho. Un besito y nos vemos en el próximo video. Bye.